¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y bueno, pues ahora empezamos Letras al Viento de una manera diferente. Después de estar hablando de muchos escritores, de muchos libros, bueno, pues ahora tenemos con nosotros a Javier Santaolalla, que además de escribir, bueno, pues tuvo un blog muy exitoso y ahorita está en otras plataformas. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros, sobre todo tratándose de decir que eres una persona que es científico, eres un científico, a diferencia de otros invitados que ya hemos tenido y que se van más por el ramo de las humanidades, ¿no? Y no de las ciencias. Nos da gusto tenerte por aquí. Un placer. Tú eres físico, has estado en el CERN, estuviste con el equipo que descubrió el bosón de Higgs. Tengo entendido que también tenías intención de ingresar a la NASA, de ser astronauta. ¿Esto es verdad? No, a la NASA no. A la Agencia Espacial Europea sí. Bueno, fue un proyecto, intenté ahí con una convocatoria pública, nosotros cada 10 años lo intenté, pero bueno, no suerte. ¿Y lo vas a volver a intentar? No, no creo. ¿No? Bueno, pues es un sueño porque tú hablabas, ¿no? En varias ocasiones me tocó ver tu blog que compartimos en familia, por cierto. Nos dio mucha tristeza que te despidieras de YouTube, pero bueno. Sí, bueno. Son fases de la vida, creí que era lo que tenía que hacer en ese momento y estoy muy contento con esa decisión porque no fue fácil, pero sin embargo era lo que tenía que hacer. Claro. Pero ahora nos presentas un libro bien interesante, ¿no? Y precisamente sobre el bosón de Higgs. El bosón de Higgs no te hará la cama. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Platícanos, Javier. El bosón de Higgs es una partícula muy especial para mí porque participé en el descubrimiento, fueron años muy bonitos de mi vida, entonces tengo una vinculación muy especial con ella, con esa partícula. Este libro habla de todo un poco, no solamente el bosón de Higgs, hablo de relatividad, de cuántica, de antimateria, de agujeros negros, de materia oscura, hablo de las cosas más fascinantes de la física. Y en el título quisimos también hacer medición de bosón de Higgs con la importancia que tiene en mi carrera, sentimental. Y también el título nos refiere a que, bueno, no te vas a la cama, no se puede decir que el bosón de Higgs no es algo que va a descubrir ahí el día mismo. Tuvimos un problema ahorita de conexión, pero ya te escuchamos perfectamente. A mí me llama la atención, si nos pudieras repetir un poquito el final de lo que tú nos estabas hablando acerca de por qué este libro va así. Sin problema. El bosón de Higgs no te cambia la vida de un día para el otro, el día que se descubrió nuestra vida ha sido igual. Por eso lo de ahí no te vas a la cama. Bueno, no va a ser algo tan directo como hacerte la cama, pero tiene otra importancia, que es entender mejor cómo funciona el universo. Claro, por supuesto. Pero ahora tú tienes una gran trayectoria como científico, has estado en grupos como este muy importantes. Quiero que nos expliques cuál es la importancia de la divulgación. Porque, bueno, tú bien puedes estar también publicando en revistas especializadas, ¿no? Con tus pares, dando a conocer tus avances. No, yo lo dejé hace 10 minutos. Hace 10 años lo dejé. Pero entonces, ¿por qué lo dejaste y por qué te sumaste a platicar con todos nosotros? Porque realmente era una opción, una cosa que me llamaba mucho la atención, me apetecía hacer comunicación. Creo que era muy importante en su momento. Creo que era algo que la sociedad lo demandaba y lo pedía. Y, bueno, creí que era el momento de hacerlo y muy feliz, muy feliz de haber arriesgado, de haberme atrevido. Y, bueno, pues ahí estoy desde entonces con esta maravillosa carrera. Pero pues lo sigues haciendo, ¿no? Desde otras plataformas o desde otros medios de comunicación. Yo ahí sí me gustaría que nos dijeras cuál es la importancia para ti de las personas, el que nos enteremos de lo que estás haciendo, de lo que tú opinas, de saber tus conocimientos, porque yo recuerdo alguno de tus programas que hablabas de que si había sido cierto o no el que el hombre había llegado a la luna, ¿no? De cosas que se hablan, ¿no? Y que hablamos todos. Sí, sí, bueno, creo que mi trabajo tiene esa importancia, la de también ayudar un poquito a descifrar las cosas que ocurren en la ciencia, explicar cosas que son difíciles de entender y en parte también ayudar a las personas que se encuentran confundidas por este torrente de información al discriminar qué cosas son verdaderas y qué cosas son ficticias. Intentar ayudar también en esa transmisión de la información y esa traducción del lenguaje científico al lenguaje, ya digamos, de la calle. ¿Tú le recomendarías a tus colegas de diferentes disciplinas que se sumen a este trabajo de divulgación? Sin duda, porque creo que es un servicio social muy importante. Aparte que hay que conseguir el relevo generacional, hay que conseguir que los que vengan detrás lo hagan mejor que nosotros y eso se consigue incitando, motivando y trayendo nuevas vocaciones a la ciencia. Claro, que no es fácil en las disciplinas, por ejemplo, en las que tú estás. Yo no sé, en España. Sí, es un reto, pero precisamente eso es parte de lo que lo hace tan bonito. Claro, claro. ¿Qué le dirías al público que nos escucha acerca de tu libro? ¿Por qué adquirirlo? ¿Qué más nos vas a contar? ¿Para qué tipo de público lo dirigiste? Está escrito para todos los públicos, pensando mucho también en la gente joven. Es un libro muy diferente, yo leo mucha divulgación, estoy continuamente con libros de ciencia y es un libro muy diferente a cualquier libro que vas a encontrar porque lo he escrito en un tono muy cercano, muy humano, digamos, cómico, intentando que sea divertido y a la vez creo que es muy profundo porque estoy contando las cosas que a mí me emocionaron de la física, lo que me hizo amar la ciencia y espero que esa combinación de física cercana, divertida, pero a la vez trascendente, impresione y genere entusiasmo. En España ha sido un éxito el libro, hemos vendido unas 50.000 copias que para un libro de ciencia muchísimo y mucha gente me pedía que llegara a México por fin, que llegue a México y finalmente ahí está. Claro, por supuesto. ¿Y qué viene después para ti? ¿Qué planes tienes? ¿Qué otro tipo de trabajos vas a hacer? ¿O ya hay otro libro por ahí en marcha? Hay un libro en marcha que saldrá para final de año, que es como una continuación de este libro y aparte, bueno, estoy en televisión, estoy haciendo cosas en plataformas, he creado una plataforma que se llama Mautas y estoy muy feliz porque soy empresario, ¿no? Pues es una cosa que he montado yo con mi cuenta y estoy ahí intentando que funcione y que salga adelante y aparte, pues bueno, muchas conferencias viajando por el mundo, hablando de ciencia, que es lo que a mí me gusta, participando en congresos, en eventos, en ferias. Estoy en un momento muy bonito de mi carrera profesional porque con mucha fuerza, con mucha energía, pero a la vez con experiencia y con mucha creatividad. Me siento en un momento muy especial. ¿Y has pensado en saltar hacia el mundo de la ciencia ficción como otros científicos? Tal vez escribir una novela de ciencia ficción que después ya ves que se han convertido algunas en películas. Sí lo he pensado, pero no es el momento. Lo haré a algún momento en mi vida, pero no ahora. Muy bien. ¿Algo que tú quieras, un mensaje final, Javier, para todas las personas que te están escuchando? Pues que disfruten de la ciencia, que es un regalo, es un tesoro. Yo lo descubrí con 20 años y me ha acompañado desde entonces, desde que descubrí la divulgación en los libros. Y bueno, pues que dejen un espacio chiquitito para que entre la luz de la ciencia, porque yo creo que ilumina verdaderamente una vida. Por supuesto. Pues muchas gracias, Javier, por habernos dado esta entrevista, por haberte abierto a nosotros y poder conocerte un poquito más. Esperemos que pronto regreses aquí a México. Un placer. Gracias por acompañarnos en este encuentro con La Lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.